Yo también te quiero mucho Subito Espera, ¿eres nuevo Subito? Muchas gracias por los mil bits Muchas gracias Subito Hola, bienvenido a la Barbie Bienvenido Vale Mis ojos Este, no sé cómo sentirme la verdad No sé cómo sentirme la verdad No sé cómo sentirme la verdad Creo que va a ser Sin Vito Sin Vito creo que va a ser De ahora en adelante creo que lo vamos a llamar Sin Vito Sin Vito Ah, está en directo Está en directo armando su árbol Jens A ver Vaya árbol de mierda Muchas, muchas gracias Qué árbol de mierda Eres tacaña Qué árbol Yo no le llamo ser tacaña Yo le llamo ser ahorradora inteligente Aprende rápido O sea No es lo mismo, ¿eh? Lo siento Mientras tú Se llama ser ahorradora inteligente Mientras tú simpaticas Yo voy a Aprende Subito A ver Voy a quitar ese 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 No me está No me está ayudando Empezamos con las bolas Empezamos con las bolas Vaya Arbolito De mierda ¿Eh? Con fresas bolas ¿Qué es eso? Un brócoli ¿Qué canción de mierda? Vaya Arbolito De mierda Que ese Es un Procoli De verdad Está Perfecto ¿Me vas a decir Que no? O sea Mira esto No te veo Por favor Mira, mira, mira Bueno Mejor no lo giro Porque por detrás Está peor Pero Mira Y encima Está grandote O sea Mira Que alto Es Está Perfecto Está Perfecto Mira Andy Tú no tienes buen gusto Dejémoslo ahí Mira Estas son las bolas Que me compré Compré unas rositas Esa cebolla ¿Qué es esa cebolla? Porque Pues porque me gusta el rosa Pues Vas a colgar Cebollas Compré unas rositas Y luego compré otras En tu árbol Ese árbol está mejor Que el de Andy Sí o no Chat Efectivamente Mi árbol es mucho mejor ¿Vas a colgar cebollas En tu árbol? ¿Cebollas? ¿Por qué colgarías cebollas? Porque ni tengo cebolla En casa Parece una cebolla ¿Para qué sirven las cebollas En el árbol? Le tengo que quitar eso Vale Esta es la primera bola Esta es la primera A ver Yo creo No estoy viendo ahí Chat Oye ¿Cómo nadie despongo la bola Si no tiene un cordón? O sea En serio ¿Cómo se pone? Ah verga Porque esto es una cebolla Ay Qué burro Y encima me costó entenderlo Qué burro No se parece una cebolla No parece una cebolla Me ha costado entenderlo Va a colgar cebollas No parece una cebolla Así se ve linda Andy cómo haces para partir la mirada Cómo se quiere partir esa burbuja Hace rato ¿Cómo que partir? ¿Cómo que va? No se duplen, eh Si se ve bien Ay Cuando cierro los ojos ¿Dónde está mi modo? Así, Andy Ay, ¿qué hace? Ay El árbol de Shrek ¿Por qué? A ver Voy a empezar a ponerte Para acá arriba, ¿no? A ver Si no lo tengo Y esas canciones Es que, ¿cómo se pone esto? No me deja ponerla Puedes Puedes usar hilo ¿Y de dónde saco el hilo? Puedes apagar esa música De mis abuelos Tengo que usar mi propio hilo Pagué 10 dólares por esto Y tengo que usar mi propio hilo Subito Subito, ¿qué? No se pasó Ni vengas, eh Ni vengas a mi stream Subito Subito, bebé Oye, pero no has dicho nada Bueno, Subito, muchas gracias No he dicho nada Porque la última vez que dijo Lo mandaron a la frente Puedes apagar esa música De mis abuelitos Y poner una canción Más de tu época ¿Case qué? De mi época No, no No, no, no Es música navideña Tú no tienes espíritu navideño Andi que ni querías comprar un árbol No me vengas a mí a decir Es música navideña Oh, oh, mis ojos A ver, voy a por un hilo, gente Ya vengo ¿Va por qué? Díselo Tata Ya vengo, ¿vale? Un cuchillo Un goku Ok Ay, qué lindo ¿Qué está trayendo? De verdad, me parece increíble Que tenga que usar Mis propios hilos ¿Hilos? El teino está maltratando Ay, no escuché ¿A quién está maltratando ahora? ¿Qué es eso? Va a colgar hilos Lo pongo en hilo Lo pongo en hilo Lo pongo verde, ¿no? ¿Va a colgar ¿Va a colgar hilos en su árbol? No, acá no es verde Puedes decorar el árbol con nombres de sus Allí hay un problema Y es que no tengo ni papel, ni boli Entonces no sé cómo es Bro, en Andorra te venden las bolas sin hilo, ¿en serio? En Andorra te venden las bolas sin hilo O sea, para colgar Gracias a Chauzubaki por tu ritcito Bienvenidos, chicos ¿Cómo están, amigos? Estamos acá reaccionando a Twitch con el iTracker Por ahora estoy haciéndolo satisfactoriamente, ¿verdad, chicos? Y cada hoja pone su nombre Por el que no tengo boli Estoy viendo el hilo, por si acaso ¡Ah, la madre! ¡Qué aburrido! Comprar hilos para poner las bolas, men Yo pensaba que iba a hacer un like pass para poner las bolas ¿Cómo? A ver, otro ¿Está en vivo? ¡No hay! ¿Está en vivo? ¿Está en vivo, chat? Ay, ya dice que leo que quería Patito Oni-chan Di Patito Oni-chan Diez veces, porfa No está en directo, men Emote only Me estafaron 100 bits ¿Está en directo? Sí, creo, ¿eh? ¿Lo va a decir? No lo va a decir Lo vio ¿Está en directo, entonces? ¿No va a decirlo? Ok No, si se rió Es porque lo leyó No está en directo ¿Es grabado? R, R No, no veas que es repetición Mierda Me estafaron 100 bits Chat Me siento estafado Parece que yo lo busqué como jalea en Google Oh, no